La sexta petrolera venezolana ha tocado fondo este 2014. Los ideales 100 dólares por barril de crudo quedaron en la memoria de los representantes del gobierno venezolano que se han visto preocupados por la caída de los precios. El presupuesto nacional 2015 está calculado con el petróleo a 60 dólares, han afirmado varios de los voceros oficialistas, pero lo cierto es que en los últimos días han asomado la posibilidad de pedir una reunión de emergencia en la OPEP. La pregunta que muchos se hacen es cómo hará Venezuela para pagar su deuda externa y cumplir con todos los compromisos de 2015. Y es que el petróleo de Venezuela ya pisa los 58 dólares por barril, una caída general que ya se ubica en 40% desde junio. En promedio, la sexta petrolera estaría alrededor de los 90 dólares, 8 dólares menos con respecto a 2013, según el economista Azdrúbal Oliveros. Para él, Venezuela perdería unos 5 mil millones de dólares por esta baja. El presidente Nicolás Maduro culpó a los Estados Unidos por generar una supuesta estrategia de extracción de petróleo para golpear a Rusia, Irán y Venezuela. Pero la lupa debería estar en los barriles que no se cobran por los convenios con Petrocaribe o el fondo chino. Por estos acuerdos, PDVS recibe 575 millones de dólares menos por cada dólar que baje en el precio del petróleo. La pregunta sigue siendo hasta ahora con qué pagará Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!